Buena, buena, buena cabros, ¿cómo están? Por la chucha, weón. Estaba llegando por el mundo del internet slash YouTube buscando qué juego puedo subir para el canal y de esa manera tener una percusión importante para surgir en este mundo llamado YouTuber con plata. Cuando de repente se me ocurrió la brillante idea de buscar en qué están los YouTubers chilenos, p***. En el ámbito del gaming, recordando viejos tiempos como el Bardock. ¡Me maté, me maté! ¡Con sato madre! Un momento icónico como cuando el Soda se metió al Bardock, weón. ¿Te gusta tener más suscriptores, weón? ¿Te gusta tener más suscriptores? Cuando me doy cuenta de que... ¡Con sato madre! No hay YouTubers chilenos que suban gameplays, weón. Receptado, me puse a investigar viendo en qué estaban los canales chilenos que anteriormente subían videojuegos. Dentro de la investigación, me metí al canal de YouTubers con más reconocimiento dentro de Chile, weón. Sé que hola, soy Germano, juega Germán, son lo más importante y con más sub. Pero dentro de Chile, tenemos al Dylan, weón. Y yo recordaba por su icónico video de críticas, pero también recuerdo haberlo visto jugar alguna guayita. Así que busqué, busqué, busqué y nada. El último gameplay era el del Dylan promocionando su nivel del Fortnite, weón. The Fortnite, weón. No tengo nada en contra del Fortnite. De hecho, partí subiendo de esos gameplays con un sonido de mierda, claramente. Están archivados, weón. Pero no sé, ¿dónde está el Red Rat de Reveation? Elden Ring. Por último, Bercut, weón. O Minecraft. Por último, Minecraft. Ahora, no estoy diciendo que el contenido del Dylan sea malo. Para nada. De hecho, consumo bastante su contenido. En realidad lo robo. Es broma. No me puse, no me puse, por favor. Después de desesperado, busqué la vieja confiable, weón. El Bardock. ¿Cómo va a fallar el Bardock, weón? Sé que hace blog informativo desde el año de la corneta, pero siempre jugó un jueguito. Pero gran sorpresa. El conche sumadre nos sube con gameplay hace casi 10 meses ya. Y ahí vienen de que era. ¿Adivinen? Héroa Saga pre-registro, bus conche sumadre. Después de esa broma, el Bardock nunca más tocó ese juego, weón. Es como si fuera un flujo a jugar de nuevo a esa hueita de los tanques, weón. Sin perder la esperanza, me puse a divagar en mis pensamientos y recordé del conche sumadre que destronó el Bardock. Y así es. Hablo de mí. Drog. No, mentira. Hablo del Soda, del Soda. Ese conche sumadre que puteaba cada vez que podía al Juan VTR. Mira, ¿sabes por qué no me escuchas muy bien? Porque también tengo VTR con el teléfono. Entonces también es una puta mierda esta huevada toda, es una mierda. ¡Me cago en VTR! Por cierto, ahora soy VTR y puta la huevada mala. La verdad, no me decepcionó. Si no, lo siguiente, weón. Casas de apuesta, weón. Casas de apuesta. El cáncer del mundo, weón. Por cierto, si quieren patrocinarme y no en esta parte del video, la verdad me gustaría que me patrocinaran. No sé, cualquier, no sé, Betano. ¿Cómo se llama esta huevada? El oso, weón también. Cualquiera, cualquiera. La verdad, me gusta el contenido culiao que sube. No lo puedo negar. Me cago a la risa. Cuando pierde plata. O cuando pierde plata. O cuando pierde plata. Es cierto que sigue subiendo gameplays, pero los videos no tienen más de 10k de visita, weón. Y me pongo a pensar, puta la huevada, YouTube chileno estaría muerto, weón. ¿Qué está pasando, weón? Sé que existe el Z Super Saiyan, pero, puta, juega puro Mario. No juega nada más que Mario. Y sí, consumos un contenido de vez en cuando. Y sí, le da muy bien. Pero es Mario, pues, weón. Nada más. Es como si nombramos al Deus. Que sí, el culiao debe tener la media pichu... Pero sube puro balo. Que está bien, es un pro player, no es youtuber como tal. Es como si dijera que el típico chileno es un youtuber de gaming. Lo que quiero ir con este video es que rigamos la comunidad del gaming, weón. Lamentable, yo solamente puedo jugar juegos de pocos recursos por ahora. A ver, tenga la máquina asesina, weón. Subiré juegos de mayor calibre, pero apoyemos el contenido nacional. Compartamos este video, denle like. Y vamos Chile, concha su madre. La comodora nos puede cagar, pero nosotros podemos revivir a YouTube Chile, mierda. Sé que existen youtubers como el Moae, el Cristian Goz, la Capri, el sangre, sangre, sangre. Y todo ello, pero su contenido principal no son los videojuegos, weón. Rigamos el gaming, y no estoy diciendo que solamente los chinos lo apoyemos. Yo sé que tengo argentinos, eh, costarricenses, eh. Ah, hoy día se suscribió a costarricense. Pero rigamos estos juntos, weón. Los quiero mucho, los veo. El video bastante cortito porque, como dije antes, no es el contenido principal del video. Nos vemos. Y suscríbanse, mierda. Suscríbanse, que gratis, denle like. Y vamos Chile, concha su madre, weón. La comodora nos puede cagar, pero no nosotros podemos revivir a comodora. No, comodora. No, la dije como la vi. Gracias. Gracias.